Música Música Kia mau ki tou kaipo Kia mau hoki ki tou whanau Kia mau ki tou kaipo I tangata ai kwe I harimai a kwe Kia mau ki tou kaipo Kia mau hoki ki tou whanau Kia mau ki tou kaipo I Tangata pai a hone Pakare ana te tū mai Tū ana, tare ana te ao Te hoki mai, te auraki mai Aro ana ia ia te mana He au huri huri, he au huri hori Tā we po ana, te taura tangata Motua ana te taura karawa Kia mau ki tou kaipo Kia mau hoki ki tou whanau Kia mau ki tou kaipo I tangata ai kwe I harimai a kwe Kia mau ki tou kaipo Kia mau hoki ki tou whanau Kia mau ki tou kaipo Ko whanau ki tou kaipo O'he ana a heni I te ua rahi tikai E ngā hoa, tare atu ana Te hoki mai ando Ngaro ana ia ia te mana Ki miti kanga hou E au huri hori Tā weko ana te taura tangata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!